METE! Te gustó? Amigas! Te gustó? Niñas! Te gustó? Amigas! Te gustó? METE! Te gustó? Te gustó? ¡Arriba que nos vamos! Ahora vas a ver lo que es historia de San Cunga Esa es una serie de señores Te gustó no se nos va a ayudar Elοιat ustedes Equity Con en su cuidado ¡Esto! ¡ highway estas un~! interesting I love promesas Contenernos ¡Gracias! 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 ¡Date la bienvenida a la Camina Pagón! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! 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 Ven pa' acá cerquita, ese nene con la voz que excita Vamos a derrumbar las paredes, que nada quede, mueva si usted Corre la pista antes que se llene, deja que el ritmo latino te ordene Soy Gerardo y me hago cargo de la orquesta como Ricky Ricardo ¿Quieres bailar, saltar? ¿Está bien? No quiero presentar para nadie Que las nenas se escuelten en el pelo, que se arrastren todas en el suelo Que no pare de saltar a vuelo, que mañana vendemos su duelo Mira cómo se mueve esa mujer, derrumbé, que chua se va a caer Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Quiero bailar, quiero bailar Quimba, 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 quimba 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 ¡Vamos a mover la cintura, mami! 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 ¡Vamos a mover la cintura, mami!